Seguimos, continuamos con nuestra fiesta. Así que, la fiesta 2021, así se va a llamar. La fiesta de Ismael Calcaño Tucupido 2021, así la van a buscar en nuestro canal de YouTube. Vamos allá. ¡Ay, mi negra! ¡Nos fuimos para Mérida, ahora! ¡Compadre, chiquito! ¡Escuchan mis sueños! ¡Nos fuimos! ¡Ay, mamá! Tocando las navas, me tome un otro trago. Tocando las navas, me tome un otro trago. Tuve el fracasar, ahí llega Santiago. Tuve el fracasar, ahí llega Santiago. Ahí llega Santiago, ahí llega Santiago. ¡Ay, mamá! Ahí llega Santiago, ahí Guariza. ¡Oye, Luis! ¡Escuchan mis sueños! ¡Ay, mamá! En el puente seco, se me arriba un guapo. En el puente seco, se me arriba un guapo. Y tú vuelvas a darme, con el callosaco. Y tú vuelvas a darme, con el callosaco. Con el callosaco. ¡Ay, mamá! Con el callosaco. ¡Ay, Mariza! ¡Ay, ¿cuánta envidia! ¡Sí, mamá! Hay gente que hace daño Por ser de los primeros Hay gente que hace daño Por ser de los primeros ¡China! ¡Cuando sea envidioso, China, en este mundo! Pero déjalo que siga Yo le sigo a la corriente ¡Sí, tú! ¿Tú lo conoces? Caramba, chiquito Deje esa morena Caramba, chiquito Deje esa morena Pa' que no fracase Por mujer y reina Pa' que no fracase Por mujer y reina Por mujer y reina Ay, mamá Por mujer y reina Ay, chiquito Y esto se baila Apretando arriba Y quemando abajo Ahí lo dijo ¡Chiquito! Ahí, Raquel Suba, suba Con los reas Pero qué banda Pero qué banda, eh Y aquí vamos para Dorek ahora Ahí, negra Ahí, jo ¡Qué bajo! Este es Richard Pero qué cachivo Cojándose a un piano Cojándose a un piano Para Mangú y Tenteme que le gustan los Estados Unidos, eh Señora, la estamos pasando bien, ¿verdad que sí? Ahora, ¿verdad que sí? Ahora sí Bueno, ¿verdad que sí? Como no?